Voy a engañar a ti misma y gritarle al espejo que ya te olvidé Y si lo sacas me da la razón, tú al final ya verás Ven, este espejo ya roto y marcado en los años, que no volverás Y cuando quieras gritar, como yo lo hice esa vez Entonces, solo entonces llorarás Bastima, porque aunque yo pueda, nunca volverás Ven, este espejo ya roto y marcado en los años, que no volverás Ven, este espejo ya roto y marcado en los años, que no volverás A ver más de mí Voy, que me toca perder Voy a engañar a mí misma y gritarle al espejo que ya te olvidé Y si lo sacas me da la razón, tú al final ya verás Ven, este espejo ya roto y marcado en los años, que no volverás Y cuando quieras gritar, como yo lo hice esa vez Entonces, solo entonces llorarás Entonces, y solo entonces llorarás Y cuando quieras gritar, como yo lo hice Bien, este vejo con mi amor Al final me he тем Francisco y mi Tommy Y me falou que sería tan raro, como yo lo hice A mayor esperanza de la onda y marcado en los años, que sí En tu pueblo perseguía y parado si baras Siacon de sus sueños y colatura os huracan Y si habías o Life, al final Sobre tuconfías o Fuego contra fuego es amar Fuego de lo que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Ahí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busco explicación Lo nuestro es puro amor Sin querer mi miedo no puedo morir No sé nada que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido De ti mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego de lo que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Ahí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busco explicación Lo nuestro es puro amor Y no lo podemos evitar No le busco explicación Lo nuestro es puro amor Es tu amor Es tu amor Gracias ¿Qué es eso que te miento? Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es bien A veces creo que me muestro Cuando estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es bien Es algo más Algo que me llena Que no mata ni envenena Es algo más Algo más Que amar Es algo más Que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Que estaré en ti un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces no es lo que he vivido Hace mil años contigo Porque sé que esto ya no es bien A veces pienso que es mentira Porque como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es bien Es algo más Algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más Algo más Algo que me llena Es algo más Algo más Que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Estaré en ti un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo ha habido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día en mi vivir La sangre, mis venas Todo y todo por ti Contigo el mundo no tiene final El tiempo no se nos va a quedar Es algo más Es algo más O О N ifo y todo por ti O N ifo y todo por ti Contigo el mundo no es lo que es temer El tiempo no es lo que es temer O N ifo y todo por ti ¡Viva! ¡Bravo! 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 Ya después de 20 años vamos a con ndesis, ¿sabes? No casi, sí, no hace nada Esate, ¿verdad? ¡Que si tienes ganarse, eh? Pero también tienes Pásenme un camino, cabrón Sé que nada vas a caer Si mañana no bebes Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no me senté el interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desavencibida Mi tristeza Que no madurez Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Te dedico a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón A ver cómo dice Me haré Y pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza La madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Quería que supieras Como que te Eras solo Quieres que no me la vas cuenta Lo que pase es que ya no quise más problemas Con tu amor Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Te di la oportunidad De que recapacitaras Crees que no me la vas cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu red de cochiño Te amo Se ve un tonto Lo que te quiere Y que se enamoró Con tu red de cochiño Y que se enamoró Y que se enamoró Que la vida Y que se enamoró Que se enamoró De que se enamoró Y que se enamoró Y que se enamoró Pero dile que al que te ama que para darte nada más Para eso a él le falta Lo que yo, lo que yo, lo que yo Lo que yo tengo de más Lo que yo tengo de más Lo que yo, lo que yo, lo que yo Me enamoraba Me enamoré Perdona si te canso por Dios Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con ella y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acuerdes Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes A un imposible Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Si te sientes nada Y a pesar que lloré como nuna Yo seguía de tierra morada Pero te fuiste Y que regresabas Y que regresabas Donde viviste Y que regresabas Donde viviste Y que regresabas ¿Por qué? No sé ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Me vendí la mejor de las horas Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya de solo y nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con ella y contigo A él no quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes A un imposible Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes No te acuerdes Ni me hagas más daño Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuantas, a que no te animas A que no te cuantas Que ya no soportas tener que dejarme Te lo prometo que sí, la vamos a dar Si me has preguntado, no te sé decir Si parece imposible alcanzar una estrella Yo lo haría por ti Que hasta donde te quiero Esa niña pregunta Yo responderé Si en mi amor no hay distancias Si no hay cerca, no hay lejos ¿Cómo te haré saber? Si tú quieres, soy loco Piensa tú lo que quieras Yo te quiero a ti ¿Quieres que yo te diga? Que hasta donde te quiero Hasta donde tus ojos no ven No prendes a mi alma cuando te amas Porque para mi amor no hay distancias Y si quieres saber Y si quieres saber cuánto es amarte Está más allá de tu vida De la mía, de tu tiempo Porque es poca la eternidad Para no perderte Si tú quieres, soy loco Si tú quieres, soy loco Piensa tú lo que quieras Yo te quiero a ti ¿Quieres que yo te diga? ¿Hasta donde te quiero? ¿Hasta donde te quiero? ¿Hasta donde tus ojos no ven? ¿Hasta donde tus ojos no ven? ¿Hasta donde tus ojos no ven? Yo te quiero a ti ¿Hasta donde tus ojos no ven? Muchas gracias ¿Quieres chillar? ¿Ah, quieren chillar? No sé cosa de papelas que pusimos un poquito. A que nos pongan llorando. Porque estamos de patrices. Vamos a llorar. Una de... Si ya quiere que se calienta. Que le duelo mismo de abrir la manita. Y ahora le agarra que se está caliente. No da oficinas cuando las cosas no van a caer. Esa es la que pasa a mí también. Pues hemos perdido la prescuna del amor. El respeto por los dos. Y su tierra para estar en su corazón. Que difícil es. Ahora no lo comprender. Y conversamos con el tiempo a dos horas. Para que no me dejas. Que me vaya por un tiempo. Si decídeme que vale un momento. Y vas a quitar la vida. Si me voy. Pero hagas la fecha de decirme. Que te quiero. Que tu amor es la única cosa. Que yo tengo. Si me voy de toda la vez. Porque no. Que lo pego en el amor. Lo que tú y yo necesitamos. Solo es tiempo. Tiempo para poder curar. Nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo. Nuestras vidas. Tiempo para saber si tú. Necesitas. Tiempo para saber si te quieres. 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 Qué difícil es hablarte y no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez No quiero dejar que me vaya por un tiempo Sin decirme que haré un momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes dejarme decirte que te quiero Que no es la única cosa que yo espero Si me voy de tal vez por ti no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos son los tiempos Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú te necesitas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas ¿Qué es tu pedido de verdad? Es una madrita. Es una madrita madre. ¿Qué es así? No, ¿qué pasó? Conéctate. Conéctate amigo. Conéctate amigo. Conéctate amigo. Conéctate amigo. ¿Quieres hacer mi face? Conéctame, soy madre. Es tu vida. ¿Sabes tú muy bien que yo estoy con felicidad? De que tú no puedes, aunque entiendes, olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo también no tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Yo también te extraño No pude verla, es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que te va a poner que intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por ti Solo recorrer Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Y es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda No cabe duda Y es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Yo sé que con el amor No se deja que sea Ay, qué bueno No, 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 no Gracias, gracias Ya me acostumbre a regalar Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Mañana te secas No, 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 no Como la reggae contigo No, 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 no Como la reggae contigo No, 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 no Y hoy en que un solo jardín Quiero Recoge el fruto No como tú Que estaba Recoge y te pareces tan dolor con la heredadera y cualquier tronco de todas y de las franjas con dos ramitas que se enredan donde quedan y entretan tu gran herido ya te acordaron la gran herida y 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 ya se marchó no volverá bajando el río soñando con cruzar el mar ya se marchó no volverá bajando el río soñando con cruzar el mar y 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 abanico de colores parecen sus patas y 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